Pues el tejado de la iglesia ya está tomando forma, gracias a Dios. Los obreros que ha contratado Telesforo han resultado ser los más diestros y cumplidores que había por aquí. El que no termina a mí de convencerme es el tal Sisto. ¿Por qué dice eso, don Anselmo? Pues no sé, no me pregunte, Seville, pero que no me ha entrado a mí por los ojos, hija. A mí tampoco me ha gustado ese muchacho, padre. El otro día le escuché alardear sin reparo ninguno acerca de sus conquistas. Que se enamoró de ella en el momento en que la vio, pero la muchacha le trata como si fuera un simple amigo. ¿Y no le va a contar sus sentimientos? Pues intentó hacerlo, pero descubrió que ella bebe los vientos por otra persona. Pero él no sabe quién puede ser. Alfonso, voy a ir un momento al pueblo, que se me ha olvidado la pastilla y empiezo a tener dolor de cabeza. ¿Quieres que vaya yo? No, no, no es necesario, yo regreso enseguida. No sé, bueno, y tú dale, dale, Perico Arturo, que no quiero dejarte sola en tu estado, mujer. Cariño, no estoy enferma y con la ayuda de los mozos sacaré adelante la granja. No te preocupes. Venga. Perdón, si a ver la gente se empieza a empacientar. Creo que deberías ir a buscar a tu hermana. Sí, sí me disculpa. Claro. Perdón, si a ver la gente se empieza a ir a buscar a tu hermana. ¿Es cierto que esta mañana ha examinado a mi sobrina y no le ha encontrado nada preocupante? Sí, sí, a mi entender, se trata solamente de un episodio de anemia que ha hecho que... Lucas, no me mientas, se lo ruego. No se me ha pasado como la estaba mirando ahora mismo. Sol, soy Sabero. ¿Se puede? Sol. ¿Pero qué haces ahí? Márchate, no quiero que me veas así. ¿Así cómo? Venga, levántate y dime qué te ocurre. ¿Los invitados se aguardan por ti? No quiero ver a nadie, Severo. Puedes decirles que no bajaré. ¿Pero qué dices? Ya lo has oído. Vamos, hermana. No te comportes como una cría. Están deseando conocerte. Venga, ponte el vestido. He dicho que no bajaré. Qué maldita palabra no has entendido. No. No.